Sema Nancy Ludrick tomó notoriedad a mediados de 2021 cuando se convirtió en la primera indígena de Nicaragua en participar en unas olimpiadas, las de Tokio 2020. No subió al podio, pero registró la mejor presentación para una centroamericana de 64 kilogramos en dichos eventos, gracias a su fortaleza física natural, pero también mental. A sus 23 años posee la marca centroamericana en Juegos Olímpicos establecida precisamente en Tokio, con 87 kilos en arranque y 115 en envión, pero ya había destacado en los Juegos Panamericanos de Lima en 2019, al ser la mejor de Centroamérica a levantar 201 kilos, lo que le dio el boleto a Tokio. Acostumbrada a escuchar que las pesas no es un deporte para mujeres, Ludrick afirmó que es duro hacer el papel de madre, esposa y atleta de alto rendimiento a la vez, pero insistió que la clave está en olvidarse de todo cada vez que ingresa al gimnasio para deportistas de élite en el Instituto Nicaragüense de Deportes en Managua. De comienzo mi papá no quería porque, pues, él pensó que ese es un trabajo de hombre, que no era de mujer, y también mi familia, pues, mis hermanas me dijo que va a poner como hombre, y pues yo me motivé tanto de emoción porque agarré medalla, porque, bueno, había, venía muchos deportes y no lo agarraba medalla, pues quedaba último, cuarto, quinto, y entonces yo agarré medalla de oro y mejor levantadora. La atleta no parece ser originaria hasta que habla. Su acento misquito es fácilmente reconocible en el Pacífico de Nicaragua, donde llegó siendo un adolescente pese al descontento de su padre. Ahora Ludrick también quiere ir a Europa con su esposo, específicamente a París, pero no a un viaje romántico, sino a los Juegos Olímpicos de 2024. Solamente hay un problema, Nicaragua no tiene más que un cupo para los dos.